La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra Y a decir paz y esperanza Pago el sol de nuestra tierra Andalucía, levantado Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía, España y la humanidad Andalucía, levantado Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía, España y la humanidad Andalucía, levantado Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía, España y la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Volver a ser lo que fuimos Hombre de humildad y valores Pa' enseñárselo a los niños Andalucía, levantado Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía, España y la humanidad Andalucía, levantado Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía, España y la humanidad Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad Pedir tierra y libertad